Desde que te conocí No hago más sino pensar en tu mirada, esos ojos color miel Dicen que me aman como agradecerle a Dios, te conozco Te quiero tanto, no sé qué haría si algún día tú me faltaras Sin tu cariño siento calma, es tan inmenso lo que siento por ti Me ciegas todo, son tus caricias, son tus labios que me atrapan Sin tu amor siento que no soy nada, si estás conmigo vivo y me siento feliz Desde que te conocí esa mañana, me llenaste el corazón de ternura Hoy mis horas y mis días, mis meses, mis años son llenos de ti Desde que te conocí esa mañana, me llenaste el corazón de ternura Hoy mis horas y mis días, mis meses, mis años son llenos de ti ¡Suscríbete al canal! Solo me faltabas tú Y ahora que estás junto a mí, todo es más bello, me das fuerza pa' luchar No siento miedo, ya no existe soledad Te tengo aquí, toda mi vida eres tú Y qué más puedo pedir, yo qué más quiero junto a ti Siento volar, cerquita al cielo, junto a ti quiero vivir, quiero morir Pasan los años, mientras tú y yo compartiendo esta ternura De nuestro amor ya no quedan dudas Vives en mí, sé también que vivo en ti Ahora más fuerte, nos ha premiado con un regalo la vida Fruto de mi gran amor, qué dicha Y lo importante es que es parte de mí, de ti Desde que te conocí esa mañana, me llenaste el corazón de ternura Hoy mis horas y mis días, mis meses, mis años son llenos de ti Qué bonito que sería, despertar juntos por la mañana los dos Qué bonito que sería, viajar muy lejos donde no existe el dolor Si existieran otros mundos, donde la envidia no nos alcance a los dos Qué bonito vivir juntos, que tú me quieras y que yo te quiera a ti Porque desde que te vi esa mañana, me llenaste el corazón de ternura Hoy mis horas y mis días, mis meses, mis años son llenos de ti Hoy mis horas y mis días, mis días, mis días, mis años son llenos de ternura Hoy mis días, mis días, mis días, mis días, mis días, mis días Hoy mis días, mis días, mis días, mis días, mis días